Si quieren que los papas reaccionen a mis notas 160.000 en 48 horas Buenas a todos Hoy lo habéis pedido, tenéis ganas de verlo Las notas de mi hermano Ahora mismo Erick aún no ha llegado, ha ido al colegio Ha ido a recoger las notas, supongo que estará teniendo la reunión Mi madre, Erick y su profesor Hablando de cómo ha ido el Erick el curso Cosas que pasan en todos los colegios Yo no he querido ir, porque quiero reaccionar A las notas en directo Erick me ha dicho que le han ido bien las notas Yo confío en él, la verdad No sé qué notas ha sacado, pero creo que es curioso Que reaccionemos en directo, tanto yo como vosotros A ver qué notas ha sacado mi hermano Si realmente se le ha dado bien Primero de bachillerato, que nos cuente un poco Tanto las mejores asignaturas Como las peores, y antes de empezar esto Tengo que deciros que este vídeo Está patrocinado por Colacao Me voy a hacer yo ahora mismo aquí un Colacao Tranquilito, sosegado Voy a preparar mi Colacao, vamos a esperar a Erick Y cuando llegue a ver qué tal Es más, os voy a explicar mi truco De cómo hago yo el Colacao Cómo preparo yo mi Colacao porque creo que os va a gustar Ojo eh, esto ya es a gustos personales Pero yo os voy a decir cómo me gusta a mí Primero, el Colacao ¡Pah! Cómo me gusta a mí lo que me encanta Dos, importante, pero dos, dos tochas A mí yo soy de, yo soy de ir cargado De que me guste Y primero, yo lo hago primero que la leche No sé vosotros, pero yo soy de los que se echa primero El Colacao y luego la leche Ponedlo en los comentarios Dos, hostia, a lo mejor se me ha ido un poco la olla Vamos a rebajar un poquito Porque se me ha ido un poquito el perolín Yo, sí, así bien, así bien Sí, se me ha ido ido un poco Esto, esto es perfecto Y ahora, la leche que la he metido aquí No sé qué opinaréis vosotros Pero a mí me parece espectacular, increíble, maravilloso Atentos porque esto va a ser difícil Porque estoy aguantando la cámara también Importante, cuando vayáis a echar la leche Ponéis así, empezáis a echar aquí la leche Y ahora empezáis a remover Empezáis a remover mientras echáis la leche Este es el truco Este es mi truquito Este es mi truquito para que salga el mejor Colacao de la historia Pum, 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 pum Vale, la estoy liando, la estoy liando Vale, la he liado un poco La he liado un poco, pero Yo ahora esto lo remuevo Oh, qué locura, como me gusta lo que me encanta Y ya tenemos Aquí el mejor Colacao de la historia De locos De locos Y ahora a ver si llega Eric ya Y enseña las notas Que este tío tarda un montón Creo que ya lo tenemos aquí Está aquí con nosotros Mi bulle Siéntate, pilla sitio Pilla sitio Más jesuoso Pilla sitio Mucha gente estaba esperando esto Ayer subimos el vídeo Dijiste 75.000 likes en 48 horas Y hemos llegado a más de 100.000 en menos de 24 Ola, locura, locura Yo no he visto las notas Eric, tú has tenido un reino con los profesores Chame, qué te han dicho los profesores Tanto bueno como malo Empieza por lo bueno y acaba por lo malo Que me han dicho Que soy un alumno ejemplar ¿Quiereis un alumno ejemplar? Alumno ejemplar, chaval Y malo Y malo Que en el global de castellano Dice que no vi ni la tapa del libro O sea, que en el global de castellano Has comido caca Comí polvo Vale En los comentarios ¿Qué pensáis que van a ser las notas de Eric? Yo tengo mucha fe en ti Sé que te has esforzado un montón Primero de bachillerato Todos los que estéis estudiando primero de bachillerato Sabéis lo que es Algún consejo a la gente Que estéis estudiando primero de bachillerato Que vayáis a la biblioteca Ese es el consejo Y que estudiéis con un amigo Que sea listo Hombre, claro, que sea de vuestro nivel No, que sea más listo Porque todo se pega Siente vuestro nivel mejor Porque así os ayuda Tú no te lo sabes, no vale Yo tampoco, hermanito Eso es bueno Te dices eso Vale ¿Algún número de likes para este vídeo? O algo... No, no, no Voy a decir algo muy tacho Tien número de likes que creas que se merecen tus notas Cien mil mínimo Cien mil mínimo Cien mil mínimo Pero Si quieren Que los papas reaccionen a mis notas Ciento sesenta mil En cuarenta y ocho horas En cuarenta y ocho Si no llegamos a ciento sesenta mil Me gusta en cuarenta y ocho horas Y hoy Siete mil suscriptores Venga, casi nada, claro Oh, mañana Siete mil suscriptores No hay reacción de los papas Qué picado Venga, dale, dale Que quiero reaccionar Sí, quieres reaccionar Pero primero las ves tú No, no Me las vas diciendo tú Uno a uno Primero asignatura Dices asignatura Y yo digo un número Vale Lengua catalana y literatura Lengua catalana Yo creo que esta no se te da muy bien Y voy a decir un seis Max Siete 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 Puch Siete Lengua castellana y literatura Lengua castellana Ocho Pero si acabo de decir que he comido suelo de global El global de castellano Has comido caca Comido Comí polvo No, pero hay mucho Seis 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 Correcto Castellano seis Seis Faltita de respeto Oye tío Hay que respetarlo Falta de respeto Seis Ni tan mal Ni tan mal A mi en castellano me parece una falta de respeto Lengua extranjera Inglés Aquí A ver Aquí yo sé que en la academia te meten mucha caña Entonces yo creo que Ya, pero tú sabes que dejo de ir a la academia Ya, pero No, no No confíes 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 Siete Mec Seis Hermanito Hermanito Espérate No, es que hemos pasado por la turbulencia Espérate porque después de las bajadas vienen La subida Eso es Vamos a ir con filosofía Filosofía un ocho Un ocho es correcto Vamos A un odiando al profesor Venga, continuamos Saludo Ciencias del mundo contemporáneo Ciencias del mundo contemporáneo Va, me las juego Tiro Nueve Ocho Tío, pero no pongas esperanza que ya estoy Que ha quedado mal Ocho, tío Ocho está bien, está bien Vale, ya está la más fácil Educación física Diez Nueve Por favor Por favor Locación física no ha sacado un diez Hermano Tú sabes lo chungo que es Que hay que hacer bailes y coreografías Hay que hacer detox Eh... O sea, si aprendes No, no, no Si aprendes a hacer detox No, no, no Solo os digo Que para educación física Tuve que hacer un baile de flamenco No Hay vídeos de eso Hay vídeos de eso Que se vean los vídeos de flamenco de Eric En 3, 2, 1, ya Continuamos Vale Aquí hay que tener en cuenta que la profe y yo no tenemos una muy buena Bueno, sabéis como se llaman esto, ¿no? No tenemos... Vale Matemática Eh, la profesora es la profesora que todos conocemos No 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 Es... Kere Oh Va, voy a decir un siete Correcto Siete matemáticas en bachillerato está muy bien, eh Vale Empezamos Economía de la empresa ¿Cuántas te quedan? Me quedan tres Bueno, contando estas tres Economía de la empresa Yo sé que a Eric le gustan los números Siempre te han gustado los billetes Yo voy a decir un nueve Ocho Coño, ¿te parece poco un ocho? Eres un empresario Debería sacar... ¡Un ocho! Debería sacar un diez Vale, sí, vamos con la siguiente Economía Economía, un nueve Que no, que no, Javi, que no Un ocho Un siete, Javi No, no puede ser No puede ser Te veía aquí, o sea, yo pensaba que estabas aquí tú Aquí arriba Me estás demostrando que estás aquí Eh, segunda mejor medida de la clase O tercera No sé, creo que es tercera Y por último Pero no menos importante De las asignaturas que más me gustan Pero a la vez más me cuesta estudiar Y examenes complicados Historia Del mundo contemporáneo Va, historia yo te pongo un seis Make Historia es un cu... Siete Un siete Eso, eh ¡Ese es mi hermanito! Estos son notas de verdad Las que son Son las que enfuego con el dedo, ¿vale? Estas son del primer trimestre Bueno, o sea, lo todo Que la gente vea todas las notas Ya, pero a ver si lo pone arriba Las que son Son las que pone final Arriba Ahí están Las notazas de Eric Espectacular Que aparte de ser un flipado No saber perder Ir de guapo Aunque es un creído asqueroso También saca buenas notas Vamos Espérate Vamos a calcular la media, ¿no? Calcula la media Calcula la media Calcula la media Calcula la media ¡Oh! Qué otro taco de chocolate No se había derretido aquí Que me gusta Lo que me encanta Este chico Ha probado un montón Pero lleva 45 minutos Calculando la media, ¿sabes? La nota de más Coño, porque he visto Que me ha dado una muy alta La nota de matemática Chaval, vas un poquito Como la mierda Ahora te pongo Un examen No, ¿sabes qué? Te voy a hacer un examen Y los cojones Me vas a dar un examen Te voy a hacer Un vídeo De XBoyer Se enfrenta a un examen De primero de bachillerato De matemática Y voy a comer Más caca Que madre mía Que caca Media de 7,3 En primero de bachillerato Eric Una auténtica locura Estoy súper orgulloso De ti No está nada mal Estoy muy orgulloso De ti Sé que todos los escritores Están muy orgullosos De ti también Te mereces pasar Un verano increíble Espectacular Con zumitos Con zumitos Siempre naturales Chicos mucho Conacao Importante ¿Quieres decir algún consejo Para la gente Que ahora acaba cuarto De la ESO Y va a ir a bachillerato O para la gente Que está en bachillerato Y no le ha ido tan bien Como a ti A ver Mensaje positivo Mensaje positivo Para los que pasan De cuarto a primero de bachillerato Realista O sea No solo Típico mensaje positivo No, no La realidad La realidad Si pasas de cuarto A primero de bachillerato Y en cuarto No te ha ido bien No vayas a bachillerato Hostia No vayas No porque En bachillerato hay que estudiar Y hay que esforzarse bastante Tengo que decir Que en mi cole Es un cole complicado Del cual Solo 5 de 30 y No 6 de 34 personas Han aprobado todo Hostia De clase Hostia Entonces Ahora Para los de primero bachillerato Que no les ha ido tan bien Si ven que les ha ido Desastroso Rollo que le han quedado 9, 10 No, no Fuera Ciclos Vamos a ciclos Yo hice un ciclo Yo hice un ciclo Y mira que lo bien Que se está Pero Nadie Nadie es peor persona Por hacer un ciclo Que nadie openda esa moto Ni va a tener menos futuro Que no openda la moto esa Y seguramente Los ciclos Aprenderán más Porque en bachillerato No se aprende nada Hombre que no lo vendas así Cabrón No, no No lo vendas así Cabrón Aprendes a estudiar Mucho Cosas muy innecesarias Hermano No se puede Si Vaya gente de la vida Pero si quieres acceder a la universidad Lo que tienes que hacer Mira de llevarte muy bien Con los profesores De cogerlo con ganas El primer trimestre importante Va a decidir mucho De tu carrera Como estudiante Y van a ser De estudiante Creo que los mejores años De estudiante De tu vida Es eso bonito Eso bonito ¿Quieres decir algo más? Que me sigan en Instagram No, yo os lo quiero desear Muchísima suerte Espero que todos los suscriptores Hayan ¿Tú en bachillerato duraste un mes? Yo bachillerato duré un mes ¿Un mes? No, un mes no Casi un trimestre Tres meses Y me fui a un grado Y es de las mejores decisiones Que he tomado en mi vida Por eso decimos Que no todo es bachillerato Y que en serio Si veis que eso no es lo vuestro No tengáis ese miedo De decir Yo quiero hacer otra cosa Hacerlo Lo que os guste en la vida Siempre por delante Y nada Que todo vaya muy bien Que este verano sea increíble A los de España A los de América Ahora toca Pasar frío Toca pasar frío Y encarcoditos Toca estudiar Nos vemos en el siguiente vídeo Eri despide tú En el siguiente vídeo Reaccionando de los pubis Es el plaf tío Venga con buye El rap y el fútbol Es todo lo que nos une De las críticas inmune Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes en Youtube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos Si no sois los favoritos Hasta estando cojo Mete después las pulsito Te lo explico